Porque a Moai le falta creatividad Haz igual que los otros Ver memes y llorar MCLMI Oh hell yeah Alto i rufian Que tal muchachos como estan? Bienvenidos a un nuevo video De tu amigo Moai GR Tanto tiempo, no nos vemos desde? El jueves que hice un live stream, si, desde el jueves Recuerden, hago un live stream una vez al mes Así que no pierdan la cordura por decir Uh no lo vi, tranquilos Pero siempre Moai GR está con aguas Fiji, no auspiciado, claramente que no Espero que estén pasando muy bien en la cuarentena Por favor Si van a salir de la casa, este es un consejo serio Por favor, si van a salir de la casa Que sea de algo muy, muy importante De real urgencia No salgan a la calle porque si Y si salen, por favor cubranse bien la boca Con guantes, ingresate de nuevo a su casa Limpien su mano, todo De verdad, es muy importante lo que está pasando No es un jajaja, es una pandemia No es que el gobierno está controlando Usted va a morir igual Aunque el gobierno lo haya hecho Vas a morir igual ¿Ok? Tienes que cuidarte Así que cada vez que ingreses a tu casa Limpiate las manos Todo lo que utilizaste, límpialo Para aunque sea Disminuir lo que es la infección de afuera Ese es un consejo De Moa y su agua Fiji Muchachos A ustedes les encanta Ya vieron la intro Les encanta esta serie Porque es un contenido muy original No copiado de PewDiePie Y... Nadie lo ha hecho acá en Latinoamérica Hoy día toca ver memes Han pasado muchos memes Que han estado de muda ¿Ok? Muchos Demasiados ¿Y qué memes están de muda? Ya que Moa es el tendencia Es MSLMI Memes de tendencia Eso no significa Pero memes de tendencia Fiji ¿Saben qué deberíamos hacer? Ir a Fiji Latam Y decirles de que me manden agua Por favor Si alguien de ustedes Va a Fiji en Instagram O cualquier tipo Vayan y manden un mensaje Por favor auspicien a Moaigr ¿Quién es lo de mensaje? Vayan, vengo por parte de Moaigr Por favor auspicienlo Los ama mucho Cada video los nombra Por favor, de verdad Bueno Los memes que han estado en tendencia Son los del dorado Creo que hay uno que se llama Telecotele ¿Qué más le estaba de moda, amor? El virus se puede poner buena persona ¿Ah? Cebu Chile Chilean people Que estupidez más grande Así estamos viendo hoy en día muchachos Por favor, sáquenme de este país luego Estoy acorde a un guardia de seguridad Diciendo Telecotele Estar bien acorde a la tendencia Y ahora Vamos a ver memes con ustedes La cuenta 3 Nos vamos A ver memes 3, 2, 1 Que comiencen Los memes Primer meme Solo Partimos fuerte Partimos bien Con Optimus Prime Es exquisito el meme Me encanta Siguiente meme Ah, si no han visto mi TikTok Publiqué esto hace poco Miren Un dios del audiovisual Le doy like Claramente Por favor, vayan a darle like Revienta ese botón de like, muchachos Siguiente meme Iremos de excursión a la India Mujeres No, que flojera Los panas Ya ese meme pasó hace como dos semanas Creo que los youtubers llegaron un poco atrasados Uno siempre está a la moda Recuerden Argos Qué chistoso Malísimo Si alguna vez estás triste Recuerda que el mundo tiene 4543 millones de años Y de alguna manera lograste existir el mismo tiempo que Guillermo Díaz y Dañez Muchachos, ustedes tan bendecidos Pudieron conocer a Uri Rex Esperemos vuelva con Stacks Jai, grasa Bro Horóscopo El tiempo pasa Pero el verdadero Perdura Yo a los 9 años Oh, shit That's so deep, dude Eso es muy profundo, man Es difícil creer en el horóscopo ¿Ustedes creen en el horóscopo? Por favor, díganme ¿Qué signo eres? Por favor Si eres Capricornio Hoy será Un día de respirar De like si tuve razón, Capricornio No sé cuántos Capricornios me verán, pero bueno Nadie Me vieja en pleno verano con 45 grados de calor Hice guiso O sea, hice cazuela Yo creo que cualquier madre o cualquier abuela Ha hecho eso de que Mire, mi hijito le hice un plato de poroto Le hice una cazuela O sobuco Les voy a decir Yo no soy fanático de ese tipo de comidas Me cargan las legumbres Me cargan las lentejas Me cargan los porotos No me gusta Me traumé cuando pequeño Soy muy mañoso, de verdad Mi cuerpo cada vez se está degastando más Debería ir al gimnasio Siguiente meme Un perfil falso Sube una foto de una morra semidesnuda Señores mayores Hola, mi reina Hola, mi reina Cualquier viejo verde Lindas piernas, mi reina Que rico Dijo el César No, amigo No, amigo Estamos creando comunidad, amigo Guau 19 El que se comió el murciélago V.I.H El que se culió el morro Que ignorancia La de Francia La de Francia Buen meme, buen meme Siguiente meme Los guachifurros Nuevo grupo Si ustedes no conocen Quienes son los guachiturros Les voy a mostrar Quienes son los guachiturros Bueno, esa fue una época Bien grave De lo que ha pasado En nuestro país Es impresionante De verdad Fue una etapa Muy difícil La gente se vestía así Y bailaba así Menos mal Yo no fui así Me contuve MX Youtuber Todo ha cambiado Desde el día Maravilloso Compadre Y sale el Queen Sale el Queen Es Freddy Mercurio Ah, chistoso Porque es gay Es gay Es chistoso Mau Eliminó a profe Toño No hay tarea Si el profe No deja tarea Education Stunts Ese hombre Tiene su futuro asegurado Siguiente meme Brindemos por esas personas Que todavía no hagan No han grabado ningún TikTok Ni pateado al papel higiénico Ni dibujado zanahorias Ah, verdad Estuvo de moda De dibujar zanahorias En Instagram Y etiquetar gente Qué estupidez más grande Siguiente meme Peruano Chileno No, amigo Soda de moto Sigue siendo Por favor, soda Desbloqueame Argentino Venezolano Brasileño Don Ramón Paraguayo Así le voy a poner video Para bueno existe Increíble Si estás preocupado Por el coronavirus Quédate en casa Y evita el contacto Con todas las personas Me voy a matar a pajas Eso diría un hombre soltero Claramente Un hombre Con futuro Un hombre Que en realidad Se va a matar a pajas De comiso más grande De 2020 Incautan más de 2 toneladas De majestad Evaluada en cerca De 33 millones Deberían regalarla Y así nadie sale a comprar Y evitar los contagios Ah, bebe marihuana Cuidado que se alumbra No, la luz Apaga la luz flaco Apaga el foco Esa info es falsa, amigo La fase de Boku Más poderosa Es la 200 Con la cual puede Destruir el universo De un solo golpe Este Boku Tiene la capacidad De hacer Genkidama Del tamaño de un sistema solar Además Se la puede automamar Esto es fidedigno, amigo Lo que te digo por Facebook Y esta foto también Nada editada Es totalmente real Se la puede automamar Tú te la puedes automamar No me respondas No me interesa Siguiente meme Me dieron ganas De enfermarme Ah, ya entendí Ah, ya entendí Ok Wow Siguiente meme Es imposible Que el 2020 Pueda empeorar Abril Trainer oficial De Dragon Ball Evolution 2 Por favor Quiero que me comenten Cuál sería La secuela perfecta De la película Más mala Que hayan visto Por favor Me gustaría saber Cuál de ustedes Es la película Más mala Que hayan visto Yo concuerdo Demasiado con esto De verdad Así que eso empeoraría Mucho más del 2020 Por favor Dale like Para que no pase Mira a Jungwoo Mira a Jungwoo ¿Quién es Jungwoo? Mira a Jungwoo ¿Quién es Jungwoo? Mira a Teejong Mira a Ten Mira a Ku No sé Si ustedes saben diferenciar Los integrantes de BTS No sé Por favor Díganmelo Yo no sé diferenciarlos De verdad Perdónenme Kpop Eso Kpopers Yo en la clase presencial Con la senda pera Por preguntarle algo al profe Yo en el chat De su mentero detonado Diciéndole Buena a Jungwoo ¿Quién es un rol? Cuando yo he estado en clases online Es incómodo Pero de repente Dan ganas de molestar al profe No lo hagan De verdad Si alguien se siente incómodo Imagínense Que lo molesten Se debe sentir más incómodo De verdad Yo ni siquiera activo mi cámara Con suerte activo mi micrófono De ruta se utiliza Cuando algo está Bueno Buenardo Hoy me levanto una pendeja Con esta camisa Que está de ruta Arre Se utiliza Para aparentar Más de lo que sos Hoy me tomo dos viagras Y me van a tener que usar De perchero Arre Arre Ranchovi se le dice A las personas Muy molestas Este está ranchovi Ndea 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 Es igual que la re Sirve para cancherear Si te agarro Te la pongo hoy Y te la saco el domingo de pascua Ndea Ndea Se utiliza para decir Cuando alguien está Atrevido Abuelo ¿Es verdad que te estás comiendo Una pepeta de 17 años? Callate Respectores Cogir Se utiliza cuando alguien Espete en algo Vos que estás viendo este video Sos alto govil Yo soy alto govil Amigo Paraguayos Suerte en a Ronaldinho Amás me tosieron en la cara Todos Después De no usar mascarilla Y alguien no se cuidara al toser Cagados de miedo Yo Messi Yo leo la palabra Yo Messi la palabra Yo leo la palabra Me costó Me costó Me costó Nice Buenardo Amigo Yo y los cabros Cuando se cae el Skype En mitad de la paja Agrupar virtual Ok Ok Que buena Está muy ingenioso Está muy ingenioso De verdad Está muy bueno Pobre Bart Ya ni siquiera busca novia La buena paja Nada le gana Por favor muchachos No cometan Un error Si no tienen protección La buena paja Nada le gana Un consejo de Moai Cuídense Usa protección Cuídate Y no salgas a la calle Quédate en casa Hombres que no saben Lo que es sufrir No Marcelo Deberíamos matar a ese meme de Marcelo Menos mal que murió Cruces de caca Aparecieron en Guadalajara Cruces de caca By Dross ¿Qué es esta mierda? Qué pena tener que infectar A un conche Simplemente me voy al lado Siguiente meme Estuviste excelente hoy chavito No amigo ¿Qué hicieron con el chavo del ocho? No amigo Returbio Tienes tres semanas Para poder ver Trek En Netflix Ya que las cuatro películas Saldrán en el catálogo Del próximo 12 de abril Adiós Netflix 12 de abril Amor ¿Suex se va de Netflix? ¿Van a sacar las cuatro películas El 12 de abril? El Shwerk Van a atacar al Shwerk Las clases ahora serán online El colegio militar Todos En CSGO Ok, muy bien Y su padre dice ¿Sabes quién es? Es el Grinch Y yo Que granda Jim Carrey Best actor De verdad Y entonces Aparece alguien Musculoso Y pregunta ¿Quién pa' Y adivinen quién? La chica Linda Se va con el tipo musculoso Dejando solo al chico Con gorra Sin duda La mejor broma Que he visto en mi vida Wow Impresionante Amigos Es como Es un meme Explicando un meme Con una foto de Goku Impresionante Siguiente meme Lego City A man has fallen into the river In Lego City Start the new rescue helicopter Hey A man has fallen into the river Ay Está muy bueno Está muy bueno Oh Qué buena Muy bien Buenísimo Los panas y yo Aprecia lo que tienes Cuando se cancela la página grupal Por coronavirus Ya estás capaz de olvidar Ok Minas de Instagram Ah y escuchen el último tema De mi amigo Porfa Está muy bueno Es muy talentoso El tema del amigo Hey Hey Me con de ti Bitch Chupa amigo Álvaro Chupa amigo Cómo hacer que la gente Cumpla la cuarentena Y se quede en casa La vacuna contra el coronavirus Eres tú Solo todos Quédate en casa El que salga es peruano Ya sabes muchachos Si sales a la calle Eres peruano Comenta Una parte de una canción Y el que se la sepa Te lo culé Yo he visto memes del dorado Muy buenos Miren Les voy a mostrar Bueno no son tan buenos Pero no sé por qué Se hicieron de moda La portada original del dorado Miren Enamorado El drogado ¿Quieres? El pelado El dado El do Delado Rato contagiado Evo Malísimo Dime el dato más inútil Que guardas en tu cerebro Hay más pezones Que personas Muchachos Otra misión más De este video Por favor Si tienen un dato curioso Que saben Que les da vuelta Siempre en la cabeza Y los sorprende Escríbanlo acá Por favor Comenta El dato más inútil Que tengan Va a ser Magnifique saberlo Oye Gouk ¿Qué? Soy mejor que tú ¿Qué? Amiga Tos seca Ya sabes Amiga Tos seca Estás contagiada Finalmente El chavo del 9 No sé por qué salieron estos memes de nuevo Es impresionante ¿Les puedo contar algo? Me hicieron mención En un video En este video Hablan del meme finalmente Ahora que lo tocamos Y hablan de la historia del finalmente Y miren Ser le sentó bien Llegó a Latinoamérica A mediados del 2019 Y concretamente en Chile Fue donde se hizo más viral Gracias al shitposting chileno Y prueba de esto Es el video del compa MoaiGR Quien le copia a PewDiePie Y que en septiembre Reaccionó a los memes Junto con el de amor infinito Este desmadre Lo logramos La gente ya reconoce Que le copio PewDiePie De verdad Muchas gracias A los que dijeron esto Se agradece un montón Es por eso que le voy a dar like Vengan a darle like Si es que no saben Ahí está el canal Y el video Para que le vayan a comentar Wow El MoaiGR está aquí El shitpostero chileno Muy pero muy buenos días Para todos Un pequeño Y gran mensaje No salgas Y quédate en casa La concha de su madre Abrazo para todos ¿Eso dijo el Bravo? ¿El Claudio Bravo dijo eso? Muy pero muy buenos días Para todos Un pequeño Y gran mensaje No salgas Y quédate en casa La concha de su madre Oiga Hace como una hora Estaba totalmente llena Yo Como dijo Claudio Bravo Por su Red social Ayer Quédate en tu casa Concha de su madre De verdad Esta huella Sebastián Piñera Presidente de Chile Piñera me come el pico Tiene razón The Game Las clases se suspenden Hasta el 30 de marzo El compadre que sufre De violencia intrafamiliar Otro día más Sin utilizar el mínimo Como un múltiplo Ni el máximo Como un divisor Otra vez Un día más Sin usar el cateto al cuadrado Bueno muchachos No hubieron buenos memes Hubieron entre sí Que no Pero ahora vamos a ver Los memes que ustedes mandan Vamos a ver las memes De la página de MSLMI Y eso Vamos ahora Es sorprendente De que alguien Esto es confirmado Imprimió mi foto De Moai pelado En una taza Y se le regaló un amigo Realmente el amigo La pasó a romper Porque se le cayó Pero bueno Lo hicieron Es una taza Wow También hicieron una variante De la foto que me saqué Antes de ayer creo Ahí Moai viendo que algún día Fiji lo va a auspiciar De verdad Impresionante ¿Cómo olvidar cuando el Moai Estuvo en los padrinos mágicos? ¿Me parezco a los pixis? ¿De verdad? ¿Tengo cara de pixi? Creo que no De verdad Bueno Dice No lo creo Paraguayo Se coge un peruano Lo admito Ah ya entiendo Porque no existe No hagas memes del coronavirus Hay muchos enfermos Dale gracias a Dios Si tu familia no es peruana Siguiente meme Siguiente meme Vamos a ver que sale Pum Sarkoel gay Mi mamá Despídese de la tía No sean maleducados hijos O yo Chao Este meme ya lo he visto Pero me sigue dando risa De verdad Mucho Mucho Mi novia me trata como un dios Ella no me habla A menos que necesite algo O sea Nunca Si mamá Ya tengo novia Nariz Ojos Boca Oídos Hay un resto de suelo en serie Me pegan en la casa X de X de J Sentado Vamos a ver el último Vamos a ver el último A ver que sale Típico Pasar por este lugar Y acordarse Y acordarte de ese día ¿Por qué me mandan Frases de amor Si son memes Es un video de memes Impresionante Bueno muchachos Espero les haya gustado Este video Por favor Dale like Comparte Suscribe Recuerda comentar Si le dan más like Obviamente se recomienda más Si comentan Se recomienda mucho más Youtube Me ayuda a crecer Eso Sígueme en todas mis redes sociales Que están también allá abajo No hay nada más que decir Recuerda comentar Todo lo que les dije Y eso Muy gr Y cuídense Siempre cuídense Recuérdenlo Adiós Me despido Adiós Para vos no existe